El Lobo de la Sierra Eso Para toda la gente de Guanacatepec Y para todos los amigos de Sarabia Y que suene esa bota Hoy no más Y así lo baila Toda la gente guapanguera Ahí va un saludo para el ingeniero Rigo García Vaya Rigo Tuls Ahí va un saludo Para Producciones Arcos ¡Báilale, báilale! ¡Santo, santo, santo! ¡Ya manda a Blu de Mundo! ¡Báilale, báilale!